La famosa modelo que mostró su cuerpo sin filtros y fue insultada, foto, Facebook Ashley Graham Ashley Graham es una famosa modelo que siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus curvas, y una vez más ha dejado claro que la belleza no depende de la talla, sino de la actitud y la confianza de cada mujer. Ella es precursora de las modelos curvis y no le gustan los prejuicios, así se siente bien como es. Si tiene que hacer una sesión de fotos en las calles de Nueva York, lo hace con gran entusiasmo y no se compara con otros mujeres. Ashley se ha ganado la admiración de millones de mujeres quienes le aplauden porque siempre luce al natural y no se avergüenza de su celulitis ni de sus estrías. Recientemente, la modelo de 30 años publicó una selfie en su cuenta en Instagram en la que aparece con un traje de baño de dos piezas, de color negro y rosa. Ella se tomó la foto frente al espejo. Como esta de perfil deja al descubierto gran parte de uno de sus muslos, por lo que algunos usuarios de la red social le escribieron que esa fotografía no es tan natural como presume ya que, según ellos, la modelo usó Photoshop porque se le ve menos celulitis de la que tiene. Aquí la imagen. Pero eso Ashley la tiene sin cuidado, porque ella está orgullosa de su figura y porque miles de mujeres le agradecen por ser una inspiración y motivación para lucir sus curvas. No es la primera vez que la modelo estadounidense luce su cuerpo tal cual es, incluso ha lanzado su propia línea de trajes de baño y de lencería para mujeres curvy. Una de sus campañas lleva por título, Swim Suits for All, y muestra prendas de baño de lo más variadas, para mujeres de todas las tallas, ella en más de una ocasión ha declarado que no le avergüenzan los bultos o la celulitis y que ninguna mujer debería avergonzarse, por eso, su línea de ropa pretende que las mujeres curvy también se sientan sexys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!